Este espectáculo que vamos a estrenar la semana que viene se llama Modelos de Madre para Recortar y Armar, que es un texto muy bello de Hugo Sacocia, un dramaturgo neuquino, un texto que ha sido representado por infinidad de grupos de todo el país, digamos, porque es una obra que tiene valores muy interesantes a partir de una suerte de tributo, homenaje a las madres, ¿no? Mostrando en esta obra arquetipos de madres con las que seguramente el espectador se va a sentir más de una vez identificado, ¿no? Entonces, bueno, él construye este texto teatral con determinadas escenas que nos van mostrando un poquito a las madres en sus distintos roles, en sus distintas funciones, y nos permite de alguna manera con bastante humor, con mucha ternura poder hacer y celebrar este homenaje que, en este caso, siendo el mes de octubre, el Día de la Madre, la semana que viene, tiene un marco, digamos, de tiempo interesante para poder presentar este trabajo, si bien no podemos disfrutar en cualquier momento del año, como también podemos disfrutar de nuestra madre en cualquier momento del año, ¿no? Pero, bueno, en este caso, esta obra, de alguna manera, pone el foco en ese vínculo de las madres con sus actividades, con sus hijos, con su mundo laboral, y la puesta en escena que se va a presentar en Morteros tiene una particularidad, que es la banda de música de Morteros, está integrada a este proyecto y va a ser la música en vivo de la obra, ¿no? Que muchas veces yo he estrenado este trabajo en otros lugares de la provincia y generalmente lo habíamos hecho, como habitualmente se hace, con música grabada. En este caso, hemos elevado este proyecto, esta propuesta a Daniel Mancilla, que ha sido muy receptivo, digamos, y que con mucho entusiasmo también se volcó a trabajar en este proyecto para que la banda de música y el grupo municipal de teatro pueda estar presentando este tributo a las madres, ¿no? Así que es una experiencia inédita aquí, muy interesante, y yo creo que nos abre una posibilidad hacia el futuro de poder realizar distintas actividades en forma conjunta, los distintos talleres y elencos que operan aquí en el Centro Cultural de Morteros, ¿no? Así que el público va a tener la posibilidad de disfrutar de una propuesta interesante, la cual se complementa el trabajo de los actores y el trabajo de los músicos, ¿no? Así que es un proyecto muy simpático, muy atractivo, a mí me gratifica muchísimo esta propuesta. Así que, bueno, se va a presentar en forma de estreno el día 21 de octubre, el viernes 21 de octubre, en el Teatro de la Sociedad Italiana, a partir de las 21 a 30 horas, se repite una segunda función el día domingo, a la misma hora, 21 a 30 horas, y a partir del lunes próximo van a estar en venta las entradas por anticipado, así que descontamos que la gente mortero, que gusta mucho del teatro, seguramente va a venir a disfrutar, va a sonreír, se va a reír, y va a disfrutar de ese marco de ternura y de humor que nos presenta modelos de madre para recortar y armar. ¿Cuál será el costo? El costo de la entrada es de 70 pesos, vamos a tratar de ser muy puntuales con respecto al horario de las 21 a 30 horas, así que, bueno, los invitamos formalmente a todos para que nos acompañen, para que disfruten de este trabajo y que, bueno, podamos ver un poco a todas estas madres que es un desfile, prácticamente la obra está concebida como un desfile de madres, así que el público se va a llevar el modelo de madre que quiera.